lado la meditación y así quien no y así quien no ojalá que podamos expresar esta parte de cómo Jesús no se negó a hacerle este milagro a esta mujer y ojalá pues que usted también pueda imitar esa fe manifestada en esas acciones correctas donde Dios no le negó el milagro que le pidió vamos a ver y así quien no capítulo 7 versículos del 24 al 30 si lo tenemos bien leemos entonces todos juntos a mí me gusta que participemos en la lectura porque es una manera de como aprender es una manera también dice la biblia que la fe viene por el oír y lo oír la palabra de Dios entonces por favor participemos todos de la lectura lo tenemos bien leemos entonces en el nombre del padre del hijo y su santo espíritu dice así levantándose de ahí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y serofinicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos respondiendo ella le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama oramos señor en el nombre de Jesús ponga las palabras y que sean sus intenciones y no las millas señor para que bendiga a su iglesia aquellos que son parte del cuerpo de Cristo aquellos que hice su escritura mis ovejas oyen mi voz no venimos señor a entretenernos no venimos señor a lo único que venimos es a tratar señor de que usted hable nuestras vidas por eso ate pensamientos sentimientos de este inútil predicador señor distancienos de los prejuicios y que su palabra sea predicada con libertad en el nombre de Jesús amén y amén podemos tomar asiento mis amados y así quien no imagínese Jesús no le negó a esta mujer que dice que era griega o sea era era mundana por así decir y era sirofinicia de nación no era judía y él le dice mira yo no he venido a ustedes yo he venido a los judíos y ella por la manera de cómo le respondió el señor le dice por esta palabra por cómo me has respondido te voy a conceder el milagro por eso este mensaje tiene como propósito el que aprendas como una actitud alejada de orgullo con el señor puede traer como resultado a tu vida respuestas misericordiosas porque lo diré nuevamente mis amados usted y yo no calificamos para que Dios nos bendiga o solo yo soy pecador cuando usted realmente se sale de la religiosidad de esa actitud eso de fariseos donde ellos buscan ser vistos ser oídos por la gente pero realmente dice Pablo que no hay ni un justo ni siquiera uno entonces cuando usted entiende esa parte y en lugar de pedir por medio de lo que usted hace sino que mejor pide por misericordia las cosas cambian y son las cosas que le agradan a Dios pero necesitamos una actitud con Dios alejada del orgullo yo no sé usted hermano pero yo soy bien orgulloso todos los dos y de ahí todos son bien humildes no gloria a Dios hermano lo admiro fíjese admiro ese grado de hipocresía mire la actitud alejada de orgullo con el señor con el señor ahora usted va a obtener respuestas de él misericordiosas dando de alguna manera solución a tus problemas bueno ya entendimos que de alguna manera pues necesitamos hacer morir un poco nuestras actitudes orgullosas amén hermano dos Dios puede a través de nuestras actitudes darnos respuesta a nosotros o en este caso la mujer le pidió un milagro le dice ten misericordia de mí pero el milagro no era para ella era para su hija amén entonces la biblia dice que la fe del justo puede mucho y usted no se rinda de seguir pidiendo por ese ser amado porque Dios no crea que pasa desapercibido sus palabras sus lágrimas y su tiempo pidiendo por lo mismo claro pero necesitamos una actitud alejada del orgullo mire casi nadie deme un amén mujeres trato de analizar esta parte cuando usted la conquistó ese hombre que hizo para que la conquistara porque usted era difícil dice usted ¿qué hizo ese hombre? porque para que usted haya caído redondita con el sí ¿o qué hizo usted hombre? porque hoy hay mujeres que lo cazan a uno hermano hay mujeres cazadoras ¿qué hizo ese hombre? para sacarle vaya pues ¿qué hizo? es que casi nadie se resiste al buen trato ¿no cree usted? deme un amén hombres no es cierto al buen trato y a la buena inversión porque hay que invertir bueno nadie, tacaños ¿no? fíjese que usted va a un almacén hay personas que tienen esa amabilidad, un buen trato y que a usted le hacen que usted compre yo me acuerdo un día íbamos con la señora fíjese en un almacén, no en un centro comercial y nos salió una señora, una hermana en Cristo después nos dijo que era hermana en Cristo pero ¿sabe qué le dijo a mi señora? qué bonita su blusa le dijo y con el hombre que va para ese modelo ¡ay hermano! y mire y qué bonito ¿sabe que a cada uno nos sacó 800 pesos? ¿te acuerdas amor? dos años pasamos pagando ese buen trato que nos deja Maitra ¿va? bien bonito nos sacó 800 bolas es que nadie se resiste al buen trato ahora por eso el buen servicio al cliente mis amados es efectivo es efectivo cuando hay empresas que invierten mucho en ese departamento porque han entendido que el cliente siempre tiene la razón y que no vende menos uno que se vaya no hacen todo lo imposible y ponen gente preparada para manejar esas crisis ese cliente que va a gritar ese cliente que no ustedes son unos ladrones mañosos lo voy a demandar si usted del Tower of the Hall así hermano y está aquella persona que calma esa crisis y todavía le sale vendiendo otro plan ¿sí? o solo yo he caído en esas redes hermano yo ya no quiero pero mire el buen trato por eso donde te tratan bien quiere volver ¿verdad? donde a usted lo tratan bien porque ya hablábamos ayer con nuestro pastor Tito y me dice pastor es que donde hacen buena la comida o no vuelve pero a veces el trato a uno lo hace que mejor no llegue por eso cuando llegamos donde la suegra ¿verdad que no quedan ganas de volver a ir hermana? tiene un buen trato pero vuelvo otra vez fíjese porque esta mujer no la tuvo fácil ella no recibió buen trato más sin embargo le hizo el milagro al Señor por su actitud y es algo que usted también debe de aprender mire con el Señor no funciona el orgullo o si usted lo quiere así no le va a funcionar su cristianismo con orgullo usted se va a convertir en un religioso porque las mismas palabras de Jesús dijo aprender de mí que soy manso y humilde o sea hay situaciones que usted van a ser bien incómodas pero aprenda a pagar el precio de ser cristiano porque son incómodas entonces mire veamos cómo es tu comportamiento hacia Dios también quería medir eso o hacerle ciertas preguntas cuál es su comportamiento hacia Dios será usted uno de los creyentes interesados que muchas veces estamos en una iglesia por conveniencia será que somos nuestro comportamiento con Dios indiferente o sea nos da igual pues nos da igual si leemos la Biblia nos da igual si oramos nos da igual si no nos congregamos o usted no se se siente raro cuando no se ha congregado hermano porque algunos todavía bueno pastor no pude pero por lo menos en línea lo vi pero otro hermano ni sus luces y como el buen pastor conoce sus ovejas vea yo digo este no viene y ni se conecta el martes este no viene y ni se conecta el miércoles este no viene y ni se conecta el viernes este no viene este hombre es dominguero nos da igual así estamos cayendo en este tiempo hermanos somos de ese tipo de cristianos que queremos condicionar a Dios o de ese comportamiento llamado doble moral míres de aquí hasta la oriola le sale hermano incluyendo a mi señora mire que bonito hermano si usted solo volar desde aquí un destello que usted refleja no si es que en cuatro paredes nos vemos bien bonitos hermano bien santos que se va a hacer donde va a andar de aquí a las dos de la madrugada usted ya ha dormido ustedes jóvenes ya me va a acostar mami tres de la mañana y todavía chateando los jovencitos angelicales mejor sigamos hermano ya estuvo veamos algunas razones de por qué el Señor Jesús le concedió el milagro a una mujer sirofenicia vamos a conocer esas razones claro yo sé lo prevaleciente es la fe pero queremos ver esa fe porque la fe hermanos se ve reflejada en acciones usted no solo puede decir yo tengo fe no la fe se refleja en las acciones y esta mujer nos deja varias acciones que valdrían la pena que nosotros las imitemos mire dice en el versículo 724 levantándose de ahí levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse entonces en primer lugar hermanos por qué le concedió le habrá conseguido le habrá concedido ese milagro a esta mujer mire en primer lugar yo considero por su esfuerzo de buscar al Señor o sea esta mujer seguramente se esforzó por buscar al Señor porque dice ahí claramente que él no quería que nadie lo supiese amén porque mire las cosas buenas no se propagan no vaya a ser un buen chisme hermano te cuento aquella ya está embarazada todo mundo lo sabe mira que él se dejó con la mujer todo mundo porque nos gusta hermano te creo pero en este caso dice que Jesús no quiso que nadie lo supiese denme un amén mujeres pero como ustedes son especialistas en descubrirlo todo va primero piense a cuántas personas le habrá preguntado esta mujer a cuántas personas le habrá preguntado por casualidad no sabe dónde está Jesús no fíjese que dicen que vino por allá pero ni me fijé en qué casa se metió preguntando cuántas personas habrá abordado preguntando de Jesús porque estaba en otra región esos tiempos no eran como los nuestros que los nuestros las redes sociales o Google ponga ahí Exover López ahí aparece el chapín allá en Los Ángeles vive y sale con quien está casado y todo pero en esos tiempos no hermano en esos tiempos para encontrar a Jesús esta mujer se esforzó amén y hoy en día yo puedo comparar eso con la iglesia del Señor nos cuesta esforzarnos fíjese nos cuesta tenía hace tres años tenía unos miembros que vivían a la vuelta y sabe que me decían pastor en línea lo estamos viendo ya no quieren ni venir y hoy aquí en Estados Unidos como el vehículo es una necesidad ya si usted se le hará en el carro no viaja en bus para venir a la iglesia esta mujer hermanos se esforzó en buscar al Señor primero a cuantas personas le habrá preguntado cuantas respuestas desalentadoras habrá recibido porque muchas veces nosotros también hermanos nos van a dar respuestas desalentadoras amén ya hemos estado ahí donde usted quiere que el médico le diga mira ya no tenés nada y le dice mira ya hueles a ciprés usted quiere que el juez le diga ya caso cerrado le va a decir vaya a ver canal no sé cuál ahí pasa ese programa y no recibe cosas favorables sino al contrario se lo ponen bien complicado pero una fe verdadera hermanos seguimos confiando a pesar de las respuestas desalentadoras que pueden haber en nuestra vida nos duele si podemos decir que pasa también pero no le restamos a nuestra confianza en Dios no ¿cuánta distancia habrá recorrido esta mujer? yo de veras créanme los que me honran algunos hermanos que vienen de distancias largas 60 millas gente que viene de Orange o sea me honran y a la vez me ponen como un gran desafío y le digo Señor que se vayan llenos de tu presencia y de palabra viva en sus corazones porque han hecho un esfuerzo porque no es fácil hermano no es fácil estar teniendo a la vuelta fíjese los Sánchez a la vuelta tienen la iglesia la hermana Silvita Garay también usted hace 15 minutos ¿cuánto hace usted hermana para venir a la iglesia desde donde usted vive sin tráfico una hora y con tráfico dos horas y cuando vienen con Héctor ¿cuánto vienen para venir platicando? ¿no se pierden? va una hora y así muchos se van entonces ¿cuánta distancia esta mujer habrá recorrido preguntando recibiendo el no sé dónde está ¿cuánto tiempo? ya llevo tantas horas y sin ninguna respuesta ¿cuánto tiempo habrá llevado encontrarlo? ¿qué habrá hecho hermanos esta mujer para entrar a esa casa? porque dice claramente que Jesús no quería que nadie lo supiese porque él quería esta parte hermanos en el contexto Jesús no solamente predicaba a las multitudes sino que también les enseñaba a sus discípulos había un tiempo para ellos también para fortalecerlos para enseñarles porque ellos le darían continuidad una vez él fuera ascendido y me imagino pues ¿verdad? bueno a mí me pasa cuando hay hermanos que voy a la oficina y tengo una consejería de un exorcismo y aún más los pensamientos macabros que tienen las hermanas entonces le digo yo estoy ocupado no puedo imagínense ya Jesús dijo no quiero que nadie vaya a entrar por favor hermanos ¿qué habrá hecho esta mujer para lograr entrar? es que hay unos que se rebuscan ¿amén? yo me acuerdo cuando en mis tiempos de mundano había carnaval en mi colonia y no tenía para pagar pero yo ahí estaba adentro bailando yo fui bueno bueno para el mundo y por eso digo que tengo que ser mejor para Dios amén porque mire usted y yo éramos buenos para el mundo pero para el Señor no queremos ser mejor no queremos mire ahí con tosecita usted se iba ¿usted se iba a bailar? en lo cuanto caminaba y yo para el Señor ay pastor ay ¿me está entendiendo esa parte hermano? o sea ¿cómo es que para el mundo éramos buenos y no queremos ser mejor para Dios? ¿qué habrá hecho esa mujer? ¿habrá sobornado a Pedro? porque siempre hay uno que se deja sobornar ay Pedro le voy a arreglar unas ocho pupusitas pero déjeme entrar chiste olo para salvadoreño mire aquí unos dos tamalitos de raja son de México están buenos entre pero no diga que yo yo le dejé entrar y el Señor Jesús todo lo sabe hermanos transeros fíjese en primer lugar esta mujer hermanos ¿por qué le concedió ese milagro? dijo ¿hasta dónde llegó esta mujer? y me encontró si yo dije que no dijeran dónde estaba yo prohibí la entrada y está enfrente de mí se llama esfuerzo cada paso cada paso que usted da por buscar de Dios cada esfuerzo Dios lo valora y en su tiempo lo premia amén en su tiempo lo valora en segundo lugar hermanos mire dice en el 25 porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y ¿qué hizo ella? se postró en segundo lugar hermanos ¿por qué Jesús le concedió el milagro a esta mujer? por su actitud sin hablar hay cosas que se dicen sin hablar yo no sé usted pero he aprendido que la primera actitud es la que cuenta hermano cuando usted vaya donde la suegra por favor no llegue enojado ya le cae mal si usted no tiene buenas actitudes usted puede ser muy capaz pero nunca va a ser tomado en cuenta porque las actitudes son muy importantes muy importantes sabe que la primera impresión es la que cuenta una vez me acuerdo que un hermano bueno a mí me enseñaron esto que cuando yo voy a buscar trabajo tengo que ir presentable no como vago amén porque hay cristianos que se visten como vagos hablan como vagos y caminan como vagos hasta aquí andan los pantalones mire y estas monas mechudas van a pedir trabajo y con los pantalones todos rotos que andan enseñando los chones o sea ahí viene la loca a pedir trabajo a mí me han enseñado que la primera impresión es la que vale y entonces a mí me decía el pastor fundador cuando usted vaya a pedir trabajo vaya elegante y eso se lo transmitía a la iglesia usted va a ir a pedir trabajo vaya elegante y entonces me acuerdo un hermano que fue a pedir trabajo a un almacén de renombre y se acordó el pastor dice que vayamos elegante y estaba aplicando a la plaza de ayudante de bodeguero o sea boltero pues ayudante del ayudante y se acordó y sabe cómo fue vestido con el uniforme de servidor y lo entrevistó el de recursos humanos y le dijo y para qué puesto para qué plaza quiere aplicar le dijo no le dijo quiero ser ayudante del bodeguero le dijo pero mire le dijo esa presentación que usted tiene no no le dijo sabe qué por esa manera que ha venido acá le voy a dar en una sucursal váyase atiéndese con este y le voy a dar de vendedor y como era bueno para transar el hermano ahí quedó porque hay hermanos que si moscas venden nos las zampan como que son hermanos abejas mira ahí nos pintan un chucho todo rayado es un tigre no sé hay timadores pero bueno mire entonces veamos ella dice fíjese ella sin decir una palabra dijo esta esta su actitud me gusta porque hay personas que con sus actitudes dicen mucho amén con sus actitudes hay creyentes hermano que cuando usted trae un invitado alguien que viene de mala gana se le nota yo molesto pero hasta en manera de sentarse quiero ver que dice ese guapo gracias o sea son bien presumidos con sus actitudes hay personas que se sientan ahí pues no crea que ponen atención se ponen a chatear en pleno culto y con una actitud no dice todo entonces hermanos una actitud dice más que mil palabras miren se lo voy a recomendar hay situaciones donde de parte suya y mía merece que sepamos guardar silencio jamás se rebaje con un necio no hombre hermano si usted es cristiano bueno creo yo pues en el rapto de la iglesia nos vamos o se queda levanten la mano cuantos levanten la mano cuantos se van los demás no pues vaya yo decía yo decía que no eras mire en tercer lugar hermanos porque Jesús le concedió el milagro van a haber momentos que usted va a necesitar algo del Señor no se entretenga edifíquese en primer lugar ya le dije que Dios siempre ve con buen agrado tu esfuerzo yo aquí tengo hermanos que de las cuatro de la mañana ya se levantaron van para su trabajo tienen doble trabajo y aquí están y a veces un doble esfuerzo porque están cansados y cuando tengan sueñito chupense un dulce hermano hay uno de un montecito verde así mire ligerito uuuh ligerito pone atención uno Dios conoce pues que estamos cansados yo me fijo algunos hermanos que empiezan a pasar el dulce está bien mire entonces su esfuerzo número dos su actitud número tres por sus palabras de ruego fíjese que él estaba leyendo un comentario que dice porque en Mateo le dice ten misericordia de mí no dice ten misericordia de mi hija ten misericordia de mí y la palabra misericordia dice este comentarista es que usted sea capaz de llevar la miseria de esa persona y pasarla por su corazón fíjese que interesante ese concepto la miseria de esa persona pasarla por el corazón si usted como dijo dice Dios en su escritura ¿verdad? y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio juzgáramos menos condenaramos menos hoy escuché un un testimonio de una hermana no sé si 15 años dijo de alcoholismo ¿cuántos son del Salvador? alguna vez tomó choquebomba ¿conocen esa terminología? ese hermano en las farmacias vendían unos botecitos de alcohol así con una cruz roja y le habían titulado cochebomba ¿se acuerda Manuel Israel? ven gloria a Dios entonces dijo ella en el testimonio fíjese que interesante porque ella dio testimonio de liberación liberación y me encantó tanto y créanmelo no quiero ponerme espíritu flautico pero a mí me hizo llorar ahora esa mujer porque dijo no juzguen a la gente alcohólica dijo tengan misericordia de ella porque yo dijo cuántas cuántas veces tuve una cuerda un lazo y me quise quitar la vida una mujer alcohólica pero vine dice y fui recibida misericordia de parte de Jesús entonces muchas veces nosotros hermano solo vemos el resultado y juzgamos el resultado y la condición de alguien en lugar de orar para que Dios la restaure yo quisiera que nosotros no sé las demás iglesias no me importan pero nosotros practiquemos la misericordia en el pecador y no somos quien para juzgar la vida de nadie y pasemos por nuestro corazón la miseria por donde están pasando ellos fíjese que una vez mi señora yo antes molestaba mucho ya casi no con la Sofía Vergara que me gustaba bastante pero yo por molestarla por activarles ese tornillo que le falta de celo porque todas las mujeres son celosas amén hombres o no o su mujer no le revise el teléfono gloria a Dios hermano usted tiene una bueno la cosa es que molestándome me dice ella mira amor me recortó la foto de la Sofía Vergara le puso un hilo y me lo puso en el retrovisor del carro para que te acordes de ella todos los días me dijo y yo dije está ya he hecho yo va o dije o alguien tiene ella también y a ver qué onda va pero la cosa es que ahí me dejó la cosa y un día esto fue allá como fue el 2009 10 creo cuando la policía a los que no tenemos documentos no teníamos licencia nos decomisaban el carro entonces yo iba saliendo del dragway de la iglesia y me sale el policía un hindú y me dijo tú documentos pero a mí no tú documentos y no me dejó decirle nada hay un pastor hay un pastor nada entonces me dijo ahí andaba la registración la aseguranza tu licencia me dijo no tengo ella llamó la grúa y ¿dónde vivís? me dijo no ahí yo trabajo en la iglesia o sea tú eres el pastor y dice I'm sorry I'm sorry ya con el carro encaramado entonces me me dejó uno tenía que ir a una corte y entonces me acuerdo que fui ahí estaba mi hermano qué feo es y qué obediente uno es en las cortes fíjese dime un amén hombre sigan de soberbia ya los va a zampar el señor ahí para que pasen y les baje esa soberbia porque ahí primero sale un hombre así un sheriff así quizás el cuerpo parecido al millo así fue y ya dice cuando el juez pase dice todos tienen que pararse y guarden silencio apaguen ahorita los celulares y no los vamos a zampar todos haciendo caso yo quisiera traer algunos sheriff aquí para que me ordenen a los hermanos para que me los acomoden bien fíjese y entonces bueno pero mi cosa es esta hermanos ahí yo estaba pero y dije señor porque uno cuando cuando está en esas situaciones que no entiende lo primero que empezamos a sacar es nuestras obras como trapos de inmundicia y le dije señor yo no yo no ando haciendo cosas malas la que me puso ese recorte de la Sofía fue mi mujer yo no y le dije ¿por qué has permitido que yo esté en una corte? porque también hermanos a los que no tenemos estatus se nos imagina que nos van a deportar y nos entra una afliccioncita bien bonita fíjese y entonces le pregunté al Dios que por qué había permitido y sabe que me dijo él mira a Edwin me dijo te he traído hasta aquí porque delante del juez ¿cómo se considera? Guilty guiltito o sea culpable entonces le digo y me dice te he traído acá para que cuando un hermano me dijo te pida y te diga pastor me lleva en oración porque voy a estar en la corte ya entendrás lo que se siente ¿amén? entonces hoy entiendo cuando alguien me dice me imagino por dónde pasa en la aflicción ¿por qué? porque ya lo viví entonces dice la mujer le dijo ten misericordia pasa por tu corazón el calvario que yo estoy viviendo y dijo Jesús si te entiendo por eso esas palabras de ruego hermanos el Señor sabe si nuestras palabras concuerdan con las intenciones de nuestro corazón ¿amén? usted puede decirle muchas cosas a Dios y yo las puedo oír y decir mire el hermano que lindo le ora a Dios mire las lágrimas que grandotas mira parece chorro mira los mocos como le caen a la hermana yo pero realmente eso lo Dios conoce si son verdaderas sus palabras o son del diente al labio solo Dios el ruego correcto provoca una respuesta favorable de parte de Dios hermanos sabe que lindo encuentro yo que el Señor no hace distinción de personas la respuesta de él dijo no te voy a contestar porque yo no he venido por eso ustedes yo he venido por las ovejas de Israel pero ella no le respondió porque aquí quiero llegar hermano o sea la esencia es que esta mujer no se dejó descontrolar por las incomodidades que sufrió antes de recibir su milagro van a haber momentos que usted en su cristianismo tiene que llenarse de paciencia nosotros teníamos en escuela bíblica un niño que mordía todos los niños era carnívoro el baboso el niño teníamos que poner un bozalito así como así como cuál es la película esa que el doctor que es ese que le pone una cosa aquí a todos los mordía hermano a todos y oramos para que el niño no mordiera el chuchito baboso y que pena cuando el niño con un pedazo de oreja así arrancada mire ahí va a disculpar hermanita se lo mordió aquel mire o sea te acuerdas cuando una hermana llegó por primera vez y era misión la iglesia porque allá no es como aquí que ya hasta las aulas pedagógicas con cuatro con aire acondicionado con alfombra para que no destrompe el niño ay no allá no poníamos unas hamacas en los árboles para que los niños ahí se durmieran la vida misionera es otro mundo hermano entonces la cosa es que niña siete meses oye hasta mamá siete meses tenía y la niña llegó la mamá se sentó y empieza a llorar la niña y llorando y llorando y llorando y solo volvía a ver para atrás y la niña llorando y llorando y cuando termina el culto las hormigas las estaban comiendo a la niña usted bien dulcita la niña hay veces hermano uno pasa en el cristianismo cosas incómodas situaciones molestas pero hay que tener paciencia si quiere usted un milagro hay que tenerle paciencia a algunos hermanos de la iglesia porque hay algunos que se rebuscan para caer mal amén el que está atrás de usted viera que hay sangre más pesadita pero bueno mire entonces hermano este las palabras de ruego ahora mire porque le concedió el milagro el señor Jesús el milagro a esta mujer por su respuesta sin orgullo Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y échalo a los perrillos respondió ella y dijo ay entonces pues o sea que las sobras me vas a dar a mí no hombre o sea porque muchas veces nosotros hermano nos dejamos permitimos que nos gobierne el orgullo me está captando eso muchas veces cuando el orgullo nos gobierna nos distanciamos de las bendiciones de Dios porque si esta mujer se deja activar el orgullo su hija no hubiese sido sanada de esos demonios que tenía no hubiese sido liberada entonces mire Jesús le dijo respondió ella y dijo si señor pero a unos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos hay una ley que toda acción genera una reacción amén hay mujeres que dicen pastor yo no era enojada él me hizo enojado ajá pastor yo no era celosa él me hizo celosa ajá pastor mire yo bueno sigamos porque los hombres son santos mire hermanos su respuesta fue sin orgullo a ver denme un amén hombres y ustedes tienen la bendición de dormir a su lado con una mujer que no es orgullosa su silencio lo dice todo bueno sigamos hermano porque era para que duraban en paz toda reacción esta mujer con esa respuesta tenía todo el derecho de decir vaya o sea que me ves de menos pues porque fue una respuesta dura hermano una respuesta dura que a muchos por ejemplo nosotros los hijos que nos lo vean de menos molesta que nos lo critiquen molesta indigna que lo juzguen molesta amén hermanos pero esta mujer no se dejó descontrolar que eso es lo que lleves en su corazón para su casa no se deje descontrolar por esas situaciones que en la vida como cristiano vamos a enfrentar porque mire a muchos las circunstancias los descontrola yo he pasado aquí donde hermano no pastor yo no me llevo bien con este hermano así que ya no sirvo no pastor mire yo no me llevo bien con este hermano así que me muevo de la iglesia mire hermano y empiezan porque se dejan descontrolar por el orgullo usted no sea de esos algunos las respuestas no favorables nos descontrolan sabe que he aprendido yo dos cosas hermano que no estamos acostumbrados a perder y a escuchar un no nos causa un estrago pero en la vida como cristiano muchas veces Dios nos dice no y tiene que hacerle caso por su bien y muchas veces tenemos que perder pero en medio de esa pérdida Dios añade bendición hombre dos cosas que usted lo pueden descontrolar un no y una pérdida a muchos no nos gusta el orden queremos ser prioridad Dios tiene una bendición para usted ni un amén hermano si Dios tiene una bendición para usted pero tiene que estar en el orden de Dios no se adelante hombre denme un amén mujeres Dios para usted tiene un buen hombre fíjese pero aprenda de la que está la par suya se adelantó y hoy tiene que conformarse con lo que duerme a su lado hoy denme un amén hombres no se adelanten hombres denme un amén jóvenes ustedes no avivan sigamos mire a muchos no nos gusta esperar a muchos no nos gusta esperar y de ahí usted patojea yo mis consejerías en las hermanitas que les va mal en el amor siempre le digo hermana esperen porque ahí está me entregué toda y yo le di todo mi dinero y yo le di y yo y yo y yo y yo y yo y yo me digo está bien hermana pues salió soplado el hombre y yo y entonces pastor ¿cuál es el consejo? primero ordene su corazón no vaya a meter un clavo con otro clavo ordene su corazón y de ese tiempo ay pastor si como lo usa Dios y la gran moqueada pero espéreme y de ahí viene y cuánto tiempo o sea está precisa pues le digo yo mire pues el tiempo que ordene su corazón si pastor ay pastor gracias por su tiempo ay lo hice aguantar hambre pero no importa pastor ok mire y que estaba enamorada y que no sé qué pues ya los dos meses me habla pastor ya ya mi hombre y le digo yo ¿cómo? ya me dijo aquel era el sapo este es el príncipe me dijo y le digo yo en dos meses ya ya esteja un príncipe muchas veces nosotros hermano no nos gusta esperar amén tiene que aprender a esperar y es que está la par suya tiene que aprender a esperar no nos gusta esperar no nos gusta esperar porque toda la vida queremos como los demás viva una vida personal con Cristo y viva sus propias bendiciones o espere sus propias bendiciones no sea carnal hermanos a muchos muchos no dimensionamos nuestra necesidad y la actitud que debemos de tener no dimensionamos sabe ya ha escuchado usted esta expresión limosnero y con garrote así es el que está atrás de usted limosnero y quiere una garroteada no no dimensionamos nuestra necesidad y la actitud que debemos de tener mire dijo Jesús sin mí nada puedes hacer así que yo solo me quedo con esta gran mujer que admiro porque a pesar de la situación tan compleja no perdió el control y sabe lo mejor le sacó un milagro a nuestro Señor Jesucristo démosle un fuerte aplauso Señor vamos a orar Señor te damos las gracias una vez más por esta hermosa escritura esta gran mujer Señor que no podemos dejar de destacar tus palabras hacia ella por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija Señor cuánto esfuerzo hizo esta mujer por buscarte Señor esta mujer cuando te encontró cayó a tus pies humillada sin orgullo esta mujer Señor te dijo ten misericordia pasa por tu corazón mi miseria Señor y tú le respondiste de una manera tan compleja que cualquiera pierde el control pero esta mujer se distanció tanto de a eso que nos hace estrago a muchos de nosotros el orgullo el ego el yo soy el yo tengo Señor distancienos de esa actitud y en el nombre de Jesús Señor responda a ese milagro conteste Señor por misericordia esa condición difícil en la cual mi hermano mi hermano se puede encontrar Señor mi Dios sin dudarlo es un creyente que se esfuerza sin dudarlo Señor sus actitudes hablan mucho de la necesidad que tiene de ti su ruego Señor yo no los puedo medir si son reales su orgullo no lo puedo medir yo puedo medir el mío Señor pero te pido si ha pasado por todo esto Señor este hermano o hermana regálanos un milagro en el nombre del Padre del Hijo y su Santo Espíritu hemos orado amén y amén le damos un fuerte te apuntes y amén